Bueno, primero, si hay alguien que no ha sido controlado, o sea, que ha pasado, es cuestión a nosotros, porque el control lo estamos haciendo 24 horas, y se están tomando todos los datos en cuanto a lo que es la declaración jurada, aquellas personas, habitantes de zonas Adelaide, también para todos aquellos proveedores y abastecedores y distribuidores que vienen a la localidad. Eso es, y si hay alguien que ha pasado y no ha sido controlado, que por favor nos avise. En cuanto al estado febril, estamos esperando en estos momentos que nos lleguen unos termómetros nuevos que han sido comprados, pero como es hoy también tenemos que saber que es asintomático, entonces el estado febril lo primero que hacemos es las preguntas previas de control en la situación que te encontrás o que se encuentra cada persona que llega. Si hay una situación donde dice, no, me siento en una situación febril, automáticamente va a llegar un puesto sanitario del 107 al hogar y se le va a tomar la fiebre y así se hará el control. En cuanto a lo que es, todo lo que es el transporte de carga, transporte internacional, tenemos que saber que el cuello de botella del transporte internacional que va hacia Chile es Vicuña Maquena o Justo Dara. ¿Por qué? Porque como todos saben, San Luis está todo cerrado. Entonces la única ruta internacional que ha quedado es la ruta 7. Por ende, todo aquel que viene desde Paraguay, Uruguay y Brasil para llegar a Chile tiene que circular sí o sí por ruta 7 porque es el único paso que ha llegado. ¿Qué es lo que nos sucedió? Porque tuvimos una situación que tuvo un corte en el paso fronterizo de Mendoza a Chile por situaciones de Nevada, donde automáticamente Mendoza cerró la circulación del transporte internacional, al mismo tiempo lo hace San Luis y quedamos expuestos nosotros. ¿Qué es lo que digo que quedamos expuestos nosotros? Porque el recorrido para poder, como dije recién, el paso de ese transporte es por Vicuña Maquena y Justo Dara, Justo Dara, Desaguadero. Entonces todo aquel que viene en el transporte internacional pasa sí o sí por Vicuña Maquena. Entonces tuvimos una reunión con lo que es la caminera, el comisario Voto, que es quien está a cargo de la caminera de acá de la ruta 7, la ruta 35. Ellos ya habían estado y han estado haciendo un protocolo de la provincia para poder hacer una retención en otros puestos camineros. Por ejemplo, en un corte, en una situación de corte que vuelve a suceder lo mismo, Río Cuarto va a empezar a frenar el tránsito, lo va a hacer Villa María, lo va a hacer San Francisco. Entonces, para que no todo aquel camión que sea internacional venga a parar entre la zona de Justo Dara y Vicuña Maquena. Entonces, eso hizo de que hubo una circulación, y hace de que haya una circulación de transporte internacional por el paso acá del cruce de la ruta 7 y 35, muy importante. Roberto, ¿hubo un caso de un chofer de un transporte de Brasil que tuvo alguna problemática, que fue atendido en un hospital? ¿Es así? ¿Verás esta información? Sí, sí, tuvimos un caso de un joven brasileño en un transporte que venía de Chile, pero entra por una patología de una enfermedad de él, individual, se lo mantiene en el hospital, pero se hace todo el hisopado como corresponde, que entonces activamos automáticamente el protocolo COVID y después lo derivamos a Río Cuarto. El hisopado vio negativo y en el transcurso de las 72 horas ya se encontraba en su camión, había llegado un familiar de él también, el padre, y bueno, se había dado una situación personal y con una... Un problema de depresión tenía, digamos. Un problema depresivo, y bueno, se encontraba solo en la situación y con el camión roto, entonces bueno, creo que en estos casos tenemos que, como dijimos, necesitamos todos y por más que sean extranjeros, tenemos que trabajar en el bien de la gente y en el mundo de la gente para poder salvaguardar su integridad, ¿no? Hubo un... Puede ser que hubo una persona de Vicuña McKinney involucrada, un remisero que lo fue a buscar a la ruta, que este mismo remisero tuvo que hacer cuarentena o está en cuarentena simplemente por protocolo, ¿no? Por la enfermedad. Exactamente, porque bueno, como todos saben, como hicimos el protocolo COVID, también lo hicimos con quien lo transportó, con muy buena predisposición, haciendo todo el protocolo, y entró en cuarentena el remisero, y también se le hizo el esopado, dando negativo, así que bueno, ya no hay ningún tipo de problema. A ver, el protocolo COVID lo hemos implementado en un primer momento, y lo estamos implementando con aquella persona que tenga una situación de estado gripal febril, como dije, en el hospital ya tenemos una sala febril donde van a ingresar por ahí, se va a hacer el esopado, se enviará a Río Cuarto y en el transcurso de las 72 horas tenemos los resultados. Roberto, bueno, yo no sé si sobre el tema querés decir algo más, si no dejamos para otra oportunidad para hablar, digo, netamente sobre lo que tiene que ver con el accionar municipal ya habitual, ¿no? como la obra pública, si a vos te parece, lo hablamos en otra oportunidad, y si no, sobre el tema que recién tocábamos, querés decir algún mensaje a la sociedad? Como, sí, como sabés que estoy de disposición, creo que no hay ningún problema, ahora en pública ya estamos trabajando en cloacas, que todos han visto sobre las calles a horas, para darle así un importante paso a lo que es toda la parte del barrio Bafucho y terminar en cuanto podamos, lo que es la parte, vamos a estar trabajando sobre unas 30 cuadras de cloacas, así que, bueno, los inicios de la obra pública siguen, con la plaza ya iniciamos, así que, bueno, creo que Maquena se vuelve a poner en movimiento y lo importante es eso, poderle dar continuidad a todo lo que es lo socioeconómico de la gente de la localidad, que había un sector importante, está en un estado de preocupación económica, pero, bueno, con la flexibilización de la obra privada y la flexibilización de la obra pública, sabemos que nuestra ciudad vuelve a resurgir y vuelve a generar esta situación económica que todos necesitan, ¿no? Roberto, como siempre, gracias por el contacto. No, gracias, Ana, gracias a vos, Roque, y, bueno, decir que este decreto, para que todos, el 086, también que tengan, que es una prueba piloto, que queremos que la gente sea responsable, necesitamos esto de que hagamos la actividad física, pero seamos responsables en cuidarlo, no usar tapabocas, no usar barricos, la distancia social, hay, a ver, en cuanto a lo que es el running, lo que es, tenemos distanciamientos de 20 metros, ¿por qué? Porque en esa, en esa que quien corre o a quien levanta su situación física, genera gotas, se agota, entonces por eso también el distanciamiento este mayor de los, del metro y medio de los dos metros que es el despachamiento social, marcado por el primer DNU del, del presidente, pero bueno, nosotros estamos adaptando nuestro protocolo, nuestro, este, para nuestra ciudad, así que espero que la gente lo pueda disfrutar y que lo hagamos con responsabilidad para que esto siga y las flexibilizaciones cada vez más sigan, porque va a haber seguro que otras flexibilizaciones y ya lo está marcando también el gobierno de la provincia y en cuanto a otras actividades que, bueno, que ya van a llegar y que, este, será bienvenida para todos.